¿Qué es esto? Michenzo, el tema, la música, ¿cómo se llama? Vamos Lino. No sé, no lo sé. ¡Titani! ¡Ah, el Titani! ¿Sí? Sí. Aparte de amor, es el hundimiento del barco. Claro. El barco que se hunde. Sí, se hunde. ¿Y dónde es el barco? Ah, ¿quién es el barco? ¿Qué es esto? ¿Con dónde es el Titanic? ¡Ah, mira el Titanic, Vincenzo! Sí, sí, sí. Esta montaña recuerda veramente la nave que afonda. Los castillos. El agua es en el fondo. Sí. ¡Ah! 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 ¡Ah!